Señoras y señores, somos ACL Cody, reportando una de las temperaturas más altas y salvajes Tú lo sabes, el verano salvaje, y vívelo así, como lo oyes El verano salvaje, quítate el traje, vámonos pa' tu viaje Y el verano se vive aquí, así como lo oyes El verano salvaje, quítate el traje, vámonos pa' tu viaje Y el verano se vive aquí, así como lo oyes Ya de que despierto, suban el volumen, ese estereo te abierto ¿Está todo bien? Ok, me conecto Es tanta intensidad que la bocina reviento, jajaja, no puede ser cierto Me pongo irónico, me pongo supersónico, un poco de sandrunga, mezclo con electrónico El ritmo del caribe, ma' que es lo lógico, cuando un poquito tuyo se me quita lo robótico Sube tu mano, que llega el ritmo del verano Que llega el ritmo del verano Quítate el traje, vámonos pa' tu viaje Y el verano se vive aquí, así como lo oyes El verano salvaje, quítate el traje, vámonos pa' tu viaje Y el verano se vive aquí, así como lo oyes Aquí lo voy llegando, aterrizando, con mi cómodo activado, a la nave pariciando Está todo ok, todo fallando, con mucha tensión a lo que yo te voy cantando Sube la temperatura, que me quita la cordura La noche con sabrosura, que mi vida se rojura Estoy esperando probar tu dulzura, yo te invito a vivir mi aventura Quítate el traje, vámonos pa' tu viaje Y el verano se vive aquí, así como lo oyes El verano salvaje, quítate el traje, vámonos pa' tu viaje Y el verano se vive aquí, así como lo oyes Oye, mere, 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 este ritmo a todos, bailando lo tienes Esto es pa' la nena, también pa' los nenes, imagina lo que se viene Oye, mere, 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 este ritmo a todos, bailando lo tienes Esto es pa' la nena, también pa' los nenes Oye, el dúo palo que se viene Playa, 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 sol y arena Oye, el verano está dentro de cada uno de nosotros No solamente lo vivas una vez al año Tú lo sabes. Pídelo así como se escucha Oye, aguantá Verano salvaje, quítate el traje, vámonos pa' el tu viaje Y el verano se vive aquí, así como lo oye Verano salvaje, quítate el traje, vámonos al patrullaje Y el verano se vive aquí, así como lo mundo Verano salvaje, quítate el traje, vámonos al patrullaje Y el verano se vive aquí, así como lo mundo Verano salvaje, quítate el traje, vámonos al patrullaje Y el verano se vive aquí, así como lo mundo Ey, después del año, ya tú sabes, papá AC y Cody, la evolución de la música urbana Chile, Aldo, el del instinto musical DJ MC, El Salvador, el Beat Machine Ya tú sabes papá, el Imperio Record ¡Súbelo! Gracias por ver el video